Los equipos aquí Ok Este cuarto no hay Se llama Yo le di el primero Este es el único modo que me gustó De Warzone, los otros no me gustan Bueno, que cuesta que haya los Cuesta hallar a los A los con los que me voy a enfrentar Hubo un microbeco Ahí tiré una granada Vamos a jugar amigos, vamos a seguir Ok Bien, equipo se hace aquí para que no lo fusilen Esto no me está gustando como está quedando Esto Te cubro la espalda Me gusta más Me gusta más Call of Duty móvil para que ustedes puedan ver estos Estas armas que salen aquí no me gustan Granada, atrás Soy del cambiando cargador Miren pues esas armas no me gustan, no me gustan más estas Y de repente le dan por atrás a uno de esos otros que no me gusta Así que Mis recomendaciones Call of Duty móvil, Call of Duty Warzone, esta mejor móvil Las armas me gustan más Según yo un amigo era que me venía a proteger Que no me gustan más Ok, voy a pegar una arma que había dejado atrás ¡Te cubro la espalda! ¡Mira! ¡Cambiando cargador! De repente le dan a un... Pues como a dos le dan a un mayor... ¡Granada va! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Esta arma quiero! ¡Está bonita! ¡Que Piense que es un 1-8! Ando así... ¿Verdad? Era... Era como una... ¡Arma DLC! ¡A 3 Le di! ¡Pero las patas le di a algunos! Pero así lo meté... ¡¡Granada! ¡Mira! ¡Cambiando cargador! ¡Que ya es un 1-8! No olvides pelear en vez de estar así en el que no me tiras Ah no, que pistola Como que andaban dos enchachados en el aromén Y si me cavaron las balas a mi yo les quería dar Este es el mejor modo amigos, el mejor modo, el que me gusta a mi y este es el de fosa A veces el botón no agarra y allí es donde le dan a uno Ok El modo fosa es el otro que me gusta Para hacer el otro voy a limpiar bien el celular con un spray que tengo ahí Para hacer el otro gameplay para que no me pase lo que me está pasando A ver si no ganan, aunque no ganen voy a subir esto solo para que mostrare los modos que me gustaron a mi El modo Duelo de equipos y el modo fosa Yo quería tirar una granada y manejarme ah perdimos pero de todas maneras de día bastante, entonces voy a dejar la grabacion ¡Gracias!